en materia de recursos sociales de la región de Murcia, que formulará la señora Tomás Olivares, en nombre del Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Buenos días. En primer lugar, me van a permitir que felicite a la Federación de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral FEAP Región de Murcia en la persona de su presidente, don Joaquín Barberá, por la apuesta de la organización para que las personas con discapacidad intelectual participen en todos los ámbitos de la vida. Porque cuando a una persona con discapacidad se le facilita la participación en su familia, en su asociación, en su barrio, en definitiva, en la sociedad en la que está, esta persona aporta un valor añadido que difícilmente se consigue sin este colectivo. La intervención de Irina Sánchez en la Comisión Especial de Discapacidad nos llenó de orgullo a todos los miembros de la misma y a toda la sociedad murciana que pudo comprobar a través de la cobertura de los medios de comunicación que las personas con discapacidad quieren decidir su propia vida y que se les tenga en cuenta. También saludar y dar la bienvenida al resto de miembros de la Junta Directiva que acompañan al señor Barberá, doña Rosa García, don Juan Carrasco, don José Tomás y al resto de personas, doña Lola Rico, don Juan Gómez y don Juan José Velasco. Del mismo modo, agradecer la presencia de los representantes de la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Región de Murcia, FEAFES, doña María Teresa Martínez, don Miguel Nieto, doña Cristina Torres, don Rafael Gálvez, doña María Luz Alarcón y don Antonio Madrid. Felicitarlos también por el éxito de las actividades que han organizado con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, de manera especial la marcha del día 3 de octubre que concentró a más de un millar de personas bajo el lema «Abriendo mentes, cerrando estigmas», con el fin de desterrar los prejuicios que aún hoy pesan sobre este colectivo y que suponen uno de sus principales obstáculos en su día a día. Muchas gracias por su presencia en esta casa, que es la casa de todos los murcianos. Desde la Comisión Especial de Discapacidad hemos tenido la oportunidad de visitar más de 100 centros públicos y privados que atienden a personas con discapacidad, centros de atención temprana, centros de apoyo a escolares con discapacidad, centros de día, residencias, viviendas tuteladas, servicios de promoción y apoyo a la autonomía, centros de formación para la vida adulta, centros especiales de empleo, centros de educación especial, aulas abiertas en colegios públicos, entre otros. Todos los servicios nos han parecido absolutamente necesarios e imprescindibles para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse y alcanzar las mayores cotas de autonomía. Pero a todos los miembros de la Comisión nos llamó de manera especial la atención las viviendas tuteladas por el carácter innovador que implica este servicio para las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental. Aunque son muchas en la región, visitamos las viviendas tuteladas para personas con discapacidad intelectual de Astus en Cartagena, Ascon en Caravaca de la Cruz, Astrapace en Murcia, Zeón en El Palmar y Aydemar en San Javier. También visitamos las viviendas tuteladas para personas con enfermedad mental de AFESMO en Molina de Segura, de AFES en las Torres de Cotilla y de la Asociación Alfa en Ceutí y Lorquín. Las viviendas tuteladas suponen una experiencia de autonomía que pone al servicio de las personas con discapacidad los medios de alojamiento y apoyo social necesarios para potenciar al máximo sus capacidades, facilitando su progresiva independencia en un clima positivo de convivencia. Esta iniciativa ha permitido en los últimos años dar respuesta a las necesidades de personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental que precisan de este tipo de recursos, de forma adaptada a sus necesidades y potencialidades, para garantizar un desarrollo óptimo personal y su bienestar integral, así como su inclusión en el entorno en el que convive, pudiendo disfrutar en igualdad de condiciones de los recursos de la comunidad. La vivienda tutelada garantiza a los usuarios los servicios de alojamiento, manutención y todas aquellas actividades que precisen, como el acceso a la atención médico-sanitaria y psicosocial, promoviendo el acceso a los recursos de día que, según los niveles de edad y autonomía de los usuarios, podrán variar desde el centro de día, los servicios de formación, los centros especiales de empleo o el empleo en empresas ordinarias. Entre los objetivos de la vivienda tutelada está el de proporcionar acceso a los programas de apoyo a habilitadores y rehabilitadores, contribuyendo, a través del fomento de la ocupación, a una mayor y más efectiva participación en la vida social y, con ello, a una mayor integración de los usuarios del servicio, lo que les supone vivir experiencias de vida acordes y apropiadas a la edad, nivel de funcionamiento y necesidades de aprendizaje de la persona usuaria del servicio, promoviendo la convivencia, solidaridad y ayuda mutua entre los usuarios de dicho servicio. Además de la vivienda tutelada, encontramos para personas con discapacidad intelectual, pero sobre todo para personas con enfermedad mental, otra modalidad residencial, que son las viviendas supervisadas. El modelo de vivienda supervisada se puede definir como un espacio residencial no tutelado, pero sí supervisado e independiente, en el que los usuarios que hayan alcanzado un grado de autonomía suficiente, aunque no total, puedan vivir de manera independiente con un seguimiento y apoyo por parte del equipo de profesionales de este servicio, que le permita lograr una integración social plena. De este modo, las personas que desean y están preparadas para compartir piso, pero que no son plenamente autónomas, pueden ver cumplida su meta, contando con el apoyo externo necesario que les permita potencial y perfilar sus habilidades personales, tan necesarias para una normalización real y efectiva en la vida social y laboral de cualquier individuo. Los usuarios de las viviendas supervisadas viven en pisos compartidos de entre dos y cuatro personas, sin atención continuada 24 horas, pero con supervisiones periódicas dirigidas al cumplimiento de los objetivos marcados dentro de su proceso de rehabilitación, de forma conjunta entre el usuario y el equipo de profesionales del Servicio de Promoción de Autonomía Personal. Los objetivos que se persiguen con este modelo convivencial son, por un lado, ofrecer un seguimiento individualizado a la persona con enfermedad mental, dándole la posibilidad de seguir desarrollando procesos de socialización, comunicación y formación, mediante el apoyo de un equipo de profesionales, al mismo tiempo que garantizar la seguridad y la higiene de la persona, permitiéndole desarrollar conocimientos socioculturales que le permita disfrutar de mayor autonomía en su vida diaria, en sus actividades educativas, formativas y laborales, realizando el adecuado seguimiento. Todo ello posibilita la convivencia con otros usuarios en un ambiente hogareño, familiar, independiente y personal que procure un equilibrio emocional y afectivo. Sin embargo, las viviendas tuteladas y supervisadas se rigen para su inscripción en el Registro de Centros y Servicios Sociales por el Decreto 69.005, de 3 de junio, por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas mayores de titularidad pública o privada. Este decreto, que garantiza las condiciones mínimas que debe reunir una residencia para personas mayores, cuando se aplica para las viviendas tuteladas o supervisadas, supone una serie de dificultades, en algunas ocasiones difíciles de salvar para las asociaciones, ya que las condiciones que debe reunir un piso tutelado en ocasiones para jóvenes distan mucho de las que debe reunir una residencia para personas mayores. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Popular hemos recogido esta demanda y solicitamos hoy al Gobierno regional que impulse una normativa que establezca las condiciones mínimas, materiales y funcionales para la concesión de la autorización de funcionamiento de las viviendas tuteladas y supervisadas, al mismo tiempo que instamos a abordar la normativa del resto de centros y servicios que actúan en el campo de los servicios sociales, como son los centros de día para mayores, centros de día para personas con discapacidad, centros de noche y el resto de servicios que establece la ley de promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. Antes de dar por finalizada mi intervención, quiero dar las gracias a las asociaciones que atienden a personas con discapacidad porque hacen posible, en una estrecha colaboración con el Gobierno regional, que estas personas tengan una vida digna y que puedan ejercer sus derechos a controlar sus propias vidas y a tomar decisiones sobre las mismas, viviendo en la sociedad como el resto de ciudadanos. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Trabás. SEÑOR PRESIDENTE. Torno de presentación de la enmienda parcial formulada por el Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Rosic. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor presidente. En primer lugar, saludar a las personas que nos acompañan, a los representantes de FEAS, con su presidente a la cabeza, y muy especialmente a los representantes de FEAS en la celebración del Día Internacional de la Salud Mental. Y darles la enhorabuena por todas las actuaciones que están desarrollando con motivo de esta conmemoración, tanto por la marcha que hubo el otro día como por las propias jornadas que han organizado y que he tenido la oportunidad de constatar la importancia y el calado de las mismas. Quiero empezar diciendo que la Ley de Servicios Sociales, aprobada en el año 2003, ya establecía en el artículo 42 la obligación para el Gobierno regional de aprobar un decreto que estableciera las condiciones mínimas de todos los recursos en materia de política social. Tal y como ha dicho la portavoz en este tema, la señora Tomás, en el año 2005, el Decreto 69-2005 establecía, digamos, los criterios para los requisitos mínimos que debían tener los recursos en materia de personas mayores. Pero, más allá, no se ha hecho ninguna regulación al respecto. Estamos en el año 2014 y, por lo tanto, el mandato de la Ley Regional de Servicios Sociales no ha sido cumplido por el Gobierno regional. La pregunta que nos hacemos desde el Grupo Parlamentario Socialista es sobre qué criterios la inspección de servicios sociales se ha basado para determinar que los servicios existentes cumplen, digamos, los niveles de calidad exigibles, si no existía una regulación, una normativa que regulara esos criterios hasta el día de hoy. El día de hoy en el que el Grupo Parlamentario Popular le pide al Gobierno regional, en definitiva, que cumpla con el mandato que la Ley de Servicios Sociales le dio en el año 2013, en el año 2003. Es decir, once años después se le viene a pedir al Gobierno regional que cumpla esa ley. No nos extraña que el Gobierno regional no haya cumplido esa ley, porque tiene sin aprobar el reglamento que desarrolla la Ley de Servicios Sociales, un instrumento fundamental para la planificación de todos los recursos en materia de política social en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, no es que no solamente no ha cumplido el artículo 42, es que no ha cumplido el mandato de la Ley de Servicios Sociales para aprobar ese reglamento. Yo he visto que la portavoz ha centrado mayoritariamente su intervención en el tema de los pisos tutelados, las viviendas tuteladas y supervisadas, pero realmente la moción es mucho más amplia. La parte resolutiva se refiere al impulso de la normativa regional que establezca las condiciones mínimas, materiales y funcionales para la concesión de autorización del funcionamiento de los centros y servicios sociales. Luego, estamos hablando no solo de viviendas tuteladas y supervisadas, no solamente de discapacidad, sino que estamos hablando, por ejemplo, de políticas en materia de familia, estamos hablando de políticas en materia de inmigración, estamos hablando de toda la política social en su conjunto. Por lo tanto, yo entiendo que si afrontamos la moción en términos literales, en la amplitud que la moción plantea de lo que estamos hablando es de algo mucho más amplio que, digamos, la concreción que ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Y yo quiero hacerle una pregunta, porque estoy segura de que ella tiene más conocimiento que nosotros en esta materia. Por una razón, cuando el Grupo Parlamentario Popular presenta una iniciativa de estas características en la Asamblea, ya tenemos constatado que es que el Gobierno regional tiene la normativa hecha, y a los dos o tres días o a la semana siguiente lo publica el Boletín Oficial de la Región de Mundial. Mi pregunta es, ¿está ya elaborada la normativa? Segunda pregunta, y creo que usted me la puede aclarar. ¿La normativa que tiene elaborada el Gobierno, en caso de que la tenga, es la que fue dictaminada por el CES en abril del año 2013? Leo. Dictamen sobre el proyecto de decreto por el que se regula la autorización, acreditación, el registro y la inspección de entidades, centros y servicios sociales de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y se establece la tipología básica de los mismos. Estamos hablando de esta normativa dictaminada por el CES en abril del año 2013, porque tiene mucho que ver, por no decir todo que ver con la parte resolutiva de su moción. Y, si es así, la pregunta sería, ¿cómo es posible que después de once años de aprobada una ley de servicios sociales, después de estar dictaminado este decreto por el Consejo Económico y Social en abril de 2013, todavía a octubre de 2014 haya que impulsar al Gobierno regional para que apruebe un decreto de estas características? Es una pregunta que dejamos aquí en la tribuna. Hemos presentado una enmienda de adición. Nosotros estamos totalmente a favor del desarrollo de la ley de servicios sociales aprobada en el año 2003. De hecho, hemos pedido reiteradamente la aprobación del reglamento. Por lo tanto, estamos a favor de que se regule los criterios mínimos que deben existir y las garantías de calidad de los servicios que se prestan. Termino ya, señor presidente, ya sea desde entidades públicas o desde entidades privadas. Por lo tanto, vaya por delante, que estamos a favor de ello. Pero la música suena bien y queremos conocer la letra. Por eso hemos presentado una enmienda de adición donde decimos que el Gobierno regional presente ante la Comisión de Política Social, Sanidad y Política Social, el borrador, el decreto antes de ser aprobado. Queremos conocer el contenido de ese decreto, porque hay cuestiones que hay que garantizar. Por ejemplo, recursos en materia de inspección. Hay solamente tres inspectores en materia de servicios sociales. Queremos insuficiente para abarcar todo el amplio abanico que tenemos en materia de política social. Y segundo, en caso de que haya entidades que no cumplan esos requisitos, ¿qué respuesta se va a dar o qué cobijo se va a dar a los usuarios? ¿Qué va a pasar con los usuarios que estén en centros donde no cumplan los requisitos? Que establezca la normativa que estamos pidiendo esta mañana. Nada más, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora presidenta. SEÑOR PRESIDENTE. Turno del señor Cojante, del Grupo Mixto. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, muchas gracias, señor presidente. Un saludo también al público, asistente. Y entrando en materia con respecto a la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular, el problema de fondo, efectivamente, es el desconocimiento de cuál es la intención real que alberga el Gobierno de la región de Murcia en ese desarrollo normativo que se prevé en el propio contenido de la moción. Y el problema es que no nos fiamos a vida cuenta de los antecedentes que hay. Con la aprobación de la Ley 39 barra 2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, se ha dado un paso en la creación de un sistema que garantice las condiciones básicas del ejercicio de los derechos de las personas mayores y que vele, además, por aquellos que necesiten instrumentos de apoyo para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria. Nos sorprende, sin embargo, esta moción. Por una parte, esta Administración continuamente ha hecho una dejadez de su responsabilidad en cuanto al desarrollo normativo en materia de política social. Ni tan siquiera se ha desarrollado el Plan Regional de Servicios Sociales y para qué hablar del decreto que regule la prestación de la aplicación de la renta básica. Una demanda continua desde hace más de siete años que ha caído continuamente en saco roto. Pero ahora llama poderosamente la atención que quieran impulsar la normativa en materia de recursos sociales. Concretamente, hablan en su moción de regular los requisitos mínimos que han de cumplir los centros, servicios y entidades del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Y nos viene a la cabeza inmediatamente el cierre del centro de Espinardo y las razones que se orgullaron entonces, que puede dar la sensación de que han descubierto un nuevo ámbito al que clavar, en definitiva, los dientes de la privatización. Ahora sí que entran, sin embargo, prisas para establecer una normativa, precisamente para desarrollar esta parte de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal. Esta parte, pero no otras. Si tenemos la norma que regula los centros residenciales. No tenemos la norma en materia de discapacidad y, siendo conscientes de la gravedad de lo que estoy planteando, de lo que plantea nuestra formación política, muchos nos tenemos que esto sea la antesala, en definitiva, para la legalización de un nuevo negocio. Agotado el negocio suculento del ladrillo, pues se venden los servicios públicos o, lo que es peor, se venden los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Y el ejemplo lo tenemos en la vecina comunidad de Valencia. Por ello, expresamos nuestra incertidumbre ante esta moción y nos llena, sin duda alguna, de desconfianza este impulso. Hacía referencia a la señora Rosique a la música, que suena muy bien, los piolines suenan estupendamente, pero la letra, desgraciadamente, cuando se ha concretado, pues se ha ido en la dirección contraria a lo que podía inspirar esa música. Sería necesario, en consecuencia, conocer quiénes van a intervenir en ese impulso, cuáles van a ser los canales de participación y, aun así, no tenemos la certeza de que todo esto no sea ni más ni menos que un subterfugio para privatizar servicios de atención a la dependencia y, si no, al tiempo. Por eso, y como solo suena la música, nos vamos a abstener. Cuando tengamos y conozcamos en detalle la letra, pues ya podremos pronunciarnos. Pero lo que conocemos hasta ahora, sin duda alguna, de las actuaciones de Gobierno del Partido Popular ha sido, precisamente, una letra que no ha sido la adecuada y que no ha ido en el interés social. Nada más. Gracias, señor Cujante. Turno de la ponente para fijar el texto de la moción. Gracias, señor presidente. Bien, empezamos con la señora Rosique. Dice usted si está elaborada la normativa. Pues si estuviera elaborada la normativa, yo no habría venido con esta moción. Entendemos. No está elaborada la normativa. Entiendo que sí que hay elaborada normativa, porque hay un decreto o hay un borrador de decreto que usted ha hablado, que lo vio el CS y, bueno, sí, pero no está elaborada y, sobre todo, no está elaborada en pisos tutelados y pisos supervisados, que es donde realmente yo me he centrado, porque es donde realmente está la necesidad, que es donde nos han trasladado en las visitas que hemos hecho desde la Comisión de Discapacidad los problemas con que se encontraban a la hora de acreditar un piso tutelado. No así se encuentran a la hora de haber acreditado los centros de día, pero sí los pisos tutelados. Por eso, realmente, mi intervención se centra en esa infraestructura, porque es en la que no hay normativa. La otra sí que se está haciendo y, de hecho, pues hay un borrador de decreto que supongo que en breve se podrá impulsar, pero, como presentábamos una moción donde hablábamos de regular lo que eran los pisos tutelados y los pisos supervisados, pues vamos a pedir también que se impulse, vamos a pedir el impulso de resto de normativa que está en elaboración, aunque todavía no ha salido. Decía el señor Pujante, siempre en su línea, he escupido algunas de las palabras, clavar los dientes de la privatización. Esto puede ser la antesala de la legalización de un nuevo negocio, un subterfugio para privatizar. Yo lo decía el otro día y es que es cierto, señor Pujante, que es una pena que esté usted solo en esta Asamblea y que no haya podido acompañarnos en las visitas que hemos hecho a los diferentes centros de las instituciones privadas, de esas instituciones malvadas, porque es lo que parece que se deriva de lo que usted dice. Y hubiera visto usted cómo se trabaja, cómo trabajan las asociaciones, qué profesionales tienen, las familias cómo están involucradas, todo lo que hacen sin percibir nada a cambio, nada económicamente, salvo la gratificación que supone ver a sus hijos, que están muy atendidos. Si hubiera podido hablar con todas las personas con discapacidad que hemos hablado nosotros, cómo ellos que no mienten, porque ellos no mienten, nos han trasladado lo a gusto que está y lo felices que son en esos centros, pues usted no tendría ese temor a la privatización que siempre tiene y que siempre nos dice aquí, porque la privatización de la que usted habla es un modelo de colaboración maravilloso que funciona a las mil maravillas en esta región y en el resto de España, donde el Gobierno y las entidades sin ánimo de lucro de padres y madres de personas con discapacidad tienen una colaboración donde gestionan las plazas públicas, que vuelvo a decirlo, plazas públicas que el Gobierno, pues, sufraga a través de los diferentes conciertos. Entonces, no tengo este miedo a esa privatización, a ese demonio que usted habla de la privatización, porque ahora mismo el modelo es un modelo estupendo, es el modelo que aquí en la región está funcionando a las mil maravillas y que no hay ningún tipo de problema, porque lo que se pida es una normativa que regule que las asociaciones que quieren poner en marcha un piso tutelado para personas con discapacidad intelectual o un piso supervisado para personas con enfermedad mental, pues lo puedan hacer en las condiciones que se requiere de un hogar, de un hogar como el que tenemos nosotros, no pues de un centro de mayores como en estos momentos se está aplicando. ¿Que podría estar ya la normativa? Pues claro que podría estar, pero bueno, lo importante es que salga y que ella salga cuanto antes, porque eso es lo que realmente todas las asociaciones nos han pedido. ¿Y decía usted, señora Rosique, algo más? Ah, sí, vale, vale. Sí, en cuanto a la enmienda de adición que nos propone el Grupo Parlamentario Socialista, pues no la podemos aceptar, porque usted propone que antes de hacer el decreto que vengan a explicarlo, que venga a explicarlo el consejero de turno, en este caso sería la consejera de Sanidad y Política Social. Con eso, si decimos que sí, que podríamos decir puntualmente, pero no es puntualmente, sino eso podría abrir lo que es un…, pues un melón donde podría paralizar al Gobierno, porque cada decreto que fuera a ellos a sacar tendrían que venir aquí a explicarlo, porque ya se ha sentado un precedente, ¿no? Ya es que ha venido la consejera de Sanidad y Política Social a explicar o a informar sobre el decreto y entonces usted, el consejero de turismo, tiene que venir también y el consejero de educación, entonces sería un poco de paralización del Gobierno. Por tanto, nosotros, que si que tenemos competencia en sacar adelante las leyes y ellos los decretos, pues vamos a dejarlos, que saquen los decretos y que, lógicamente, este decreto o esta normativa que vayan a sacar, por supuesto, por supuesto, lo van a hacer de la mano de las asociaciones de la discapacidad, como no puede ser de otra manera, porque además es como viene trabajando el Gobierno, una estrecha colaboración con ellos. Por tanto, usted en ese sentido, yo la tranquilizo, porque ese decreto cuando salga va a salir ya con el espíritu de las asociaciones, tanto de la discapacidad intelectual como de la enfermedad mental. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Tomás. SEÑOR PRESIDENTE. Señora Rosique, ¿no se ha hecho oferta de transacción? Por lo tanto, señoras y señores diputados, corresponde ahora someter a votación la propuesta formulada por el Grupo Popular. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de 27. Votos a favor. Ninguno en contra. Ellos 11 abstenciones. Turno de explicación de votos. SEÑORA PRESIDENTA. Señor Cufante. Señora Rosique. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. Nos hemos abstenido en la votación de la moción titulada «Pare impulso en la normativa en materia de recursos sociales de la región de Murcia, no de pisos tutelados». Esa es la normativa y la parte resolutiva. Esa es la moción y la parte resolutiva es amplia. Si queríamos una moción específica, se podía haber presentado como específica. Y nos hemos abstenido, señorías, porque entendemos que no es un problema. Yo creo que es algo muy positivo. En materia de política social, donde deberíamos alcanzar el mayor consenso posible, no estaría más que el Gobierno viniera y diera cuenta del borrador de decreto que piensa aprobar en materia de política social, que, repito, en esta moción no solamente afecta a pisos tutelados, sino que afecta a todos los recursos en materia de política social. Así lo dice el título de la moción y así lo dice la parte resolutiva. Por lo tanto, estamos hablando de un decreto que debe afectar, según va a aprobarse esta mañana en la Asamblea, a todos los recursos en materia de política social, de tal calado que entendemos la necesidad. Y creo que la excepcionalidad está justificada por el calado de este decreto para que la comisión conociera, antes de su aprobación, el contenido del mismo. La excepcionalidad está totalmente justificada en este caso. Gracias, señor presidente. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Va a intervenir señora Tomás? Tiene la palabra. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, pues hemos votado a favor porque hemos votado la resolución de la moción donde dice que, además de establecer las condiciones mínimas para el funcionamiento de los centros de servicios y servicios que actúen en todo o, en parte, en el campo de los servicios sociales, entre otras, las viviendas tuteladas y supervisadas. Luego dice que los cuales servirán… Esto servirá para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 39.2006 en cuanto a la acreditación de todos los centros de servicios del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. No son servicios sociales todos, como usted decía, de inmigración, de familia. No, no. Son de los servicios de la Ley de Atención a las Personas en situación de dependencia. Señora Rosic, aquí tiene usted la moción que, si quiere, yo ahora se la doy a uno de los suger para que se la pase y vea lo que es la parte resolutiva y es lo que nosotros hemos votado a favor. Y no entendemos que ustedes no voten a favor de impulsar, que siempre están diciendo que hay que impulsar al Gobierno, hay que impulsar… Señora Tomás, escucha al presidente, por favor. Estaba diciendo que no es turno de réplica, está limitada la capacidad de expresión. Perdóneme, señor presidente. Continúe, continúe. Vale. Estaba diciendo, pues eso, que hemos votado a favor y no entendemos cómo ustedes han abstenido para impulsar al Gobierno a que elabore una normativa. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE el orden del día es moción sobre…